Nos vamos al vivero. Me encanta el vivero. Vamos a llevar a Beltrán a ver qué le parecen los colores. Ayer lo hiciste muy bien. No se puede mover mucho. No, ya voy aprendiendo. O sea, hay que llevarla con... Y el aparato de ese parámetro, la compra, la pena que te lo pida. Que eso no viene, ¿no? Este es el que más me gusta. Este es el accesorio que más me gusta. Sí, es que es el más práctico. ¿Eh? Porque luego en la de eso del coche te puedes ponerlo. A ver, claro, fíjate. No, pero además que la puedes poner en cualquier lado. Cualquier lado. Julián, tú has de ahora ya que colga detrás de un todo, ¿no? Sí, las he ido todas a la puesta de atrás. Y le manda un WhatsApp a la que se va a dar. El gordito va a haber vivero. ¡Ay! Huele al otro chupe, ¿no? El que está colgado. ¿Por qué escoges? A ver. Ah, que está bajando. Sí. Muy rico. ¿No hay uno? ¡Uy, qué guapo de verde pistacho! ¿Qué regulso? Sí. ¡Qué guapo de verde pistacho! ¡Qué guapo de verde pistacho! ¡Qué guapo de verde pistacho! ¡Sí! ¡Qué guapo de verde pistacho! ¡Hola! ¡Que te quiero, hija! La carroza de Cenicienta Qué bonita ¿Dónde está papá? En Fran Hola Y el niño este que ve una cámara ahí y se que ha prendado Está asustado, ¿no? Mira, esa de niño Esto es la macetantera, tiene que haber más chicas Es que estas son como collage Sí, ves, es como un collage Perejilla, albahaca A ver Esas son para plantar los Y acelgas y de todo Eso es, que me gusta un vivero Que me gusta un vivero Niño, ponle el gorro Ponle el gorro La gorra Oh, cómo huele aquí Uy, ¿esto qué es? Albahaca morada Guau, cómo huele Esto nunca la había visto yo Pues de esta me voy a llevar yo una Qué olor Basílico eso Eso es albahaca, ¿no? Eso es italiano Mira la calvaca, cómo huele la morada Esta huele menos Sí, esta morada Ay, perdón Que se ha puesto muy grande Coge una bonita Mamá, coge tú una viva Que a ti te gusta mucho Sí, para hacer los pestos y todo eso Huelela, toca la mano con la mano Oh, cómo huele Pero esta es la de comer, ¿no? Porque yo aquí Esta chica Esa, cógela Tú sabes que yo le echaba María, usted no puede usar tanta ropa eso, va Dame Dame, dame, dame Tú sabes que yo le echaba De la que se compra Uy, me gusta Además, a mí es que la albahaca es que me encanta De mi especie de favorita ¿Aquella lavanda? ¿Aquella lavanda? Sí, ¿no? Aquella lavanda ¿Canónico? ¿Con la...? ¿Con la... ¿Con la de ¿Qué se apone? ¿En una hierba? ¿Canónico? ¿Canónico? ¿Y aquello es hierba buena? Sí Me lo necesito. No, digo la gallina. Ah, que yo sí, que yo es hierbabuena. Mamá, cogeme una hierbabuena, que también se va a hacer peda. Aquí están los pimientos, las fresas. No. Pimientos me voy a llevar. Sí, lo menos también tengo yo. Tengo yo, lo tengo yo cogido. ¡Qué bonito el tra... ¡Cuántos colores! ¡Uy, cuántos colores! Uno para mi mamá. Los nervios, mira los nervios. ¡Uy, los colores! ¡Ajá! ¿Tú le estás hablando a las plantas? ¿Verdad? ¿Para qué me habéis traído? ¿Para qué me traéis? ¡Ay! ¡Ay, Beltrán! ¿Qué le estás hablando a las plantas? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mamá, yo estoy haciendo el tubo y reportaje. ¡Qué. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está cómo encharcado, ¿no? Mira, esta se me murió a mí. Esta. Sí. Se me estropeó. ¿Y esto? ¿Esto es hecho a eso? De por sí. ¡Uy mira! ¡Qué cosa más extraña! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira que cosa más bonita! ¡Uy! ¡Mira que chula! ¡Mira que cosa más bonita la maceta! ¡Ay! ¡Ay mi niño! ¡No! ¡No! ¡Mira María! ¡Están saliendo ramas! ¡Las flores ya no tienen! Echará el año que viene. Que si ha durado, ha durado dos meses. Y ahora viene echando un montón de ramas nuevas. A ver si puedo sacar hijos. Y además huele. A ver si puedo sacar hijos. Sí, voy a intentar sacar hijos. ¡Ah, raro! ¡Qué bonito! ¡Que va! Si aguantan un montón. Lo que pasa es que se le caen las flores. Yo tengo una que está con las hojas desde hace dos años. Y no me echa flores, pero las hojas... No sé qué son, pero me voy a llevar una. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué va diciendo? ¿Qué va diciendo? ¿Qué va diciendo? ¿Qué va? ¿Qué va a decir? Me la ha pedido. Tiene toda la pinta de ser como un robo dentro. Tiene la misma sistema. Nada, que me quedo sin la hortensia Esto no hay derecho Que no la hay ya Y las que hay son muy feas Y yo quería una hortensia Yo quería una hortensia Hay de todo menos hortensia Hay hasta jirafas Pero no hay hortensia Pues nada Uy, que guay ¿Qué es eso? Que raro Pues nada Al final he comprado Todo lo que no quería Y me voy sin la hortensia Que era lo que yo quería Uh, que bonita la violeta ¿Qué se tiene que traer de todo? ¿Dónde está acá, eh? Está huelando ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi papá? ¿Y papá? Ah, que no, que no hay, eh No hay, ¿no? Mira, esta es la que yo tengo Ah, sí Que me ha echado flores, por cierto Esta la he tenido yo Si me exploteo enseguida ¿Sí? Uh Pues vámonos Vámonos, venga Que no hay La hortensia Ah, que voy a ver por aquí las... Que no las hay Y las que hay están muy feas ¿Sí? La hortensia que no las hay Y las que hay están muy feas Sí Hay peces ¿Hay peces? ¿Hay chiles? Ah, sí, peces tanque limpia fondo Aquí está la semilla La chicoria, ápio Quiero perejil ¿Dónde está? Perejil Gigante Perejil de hoja libre ¡Bien! Cebollino no veo Judía No veo Se lo cuenta y no se lo cree la gente, ¿verdad? No se lo cree nadie Toma, papá, la moneda Gracias, hija ¿Qué? ¡Otro lo que ha visto! ¡Otro lo que ha visto! ¡Uy! ¿Qué ha visto tú, corazón? ¡Qué contento! Se le sonríe a la cámara ¡Ay, por Dios! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sácame sin chupar! ¡Ay, qué sonriente! ¿Y la gorra? La tengo yo en la cámara Ah, diga, no la vaya a perder Hablándole a la cámara Porque es amarilla Y se cree que es una abejita ¡Claro! Como le gusta tanto Su abejita esta Si se ha tenido tontería, mamá Y dame ya de comer ¡Dame de comer! ¡Ay, qué guapo eres! ¿Le habla tú a la cámara? Apenas cogerlo ¡Ay, cómo le habla! ¡Ay, qué le habla! Porque se cree que es una abejita ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué simpático! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bueno, qué bueno, eh! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué gorda! Yo tengo que pegar un chute Aquí le pegas un paseo ¡Qué gorda! ¡Qué cosa más bonita! ¡Mira ahora cuando se lo lleven otra vez! ¿Esto? ¿Otra vez le entra la pena? ¿Le entra la pena a la abuela? ¿Le entra la ansia? La blanca y no la llevan encima de las piernas ¡Uy, el pimiento, papá, es lo malo! No, no ¿O trae? ¿No se lleva en el coche de la pilla? ¿No le quieres dar un momento? No, esperes ¡Vámonos un momento! ¡Vámonos! ¡Corremos! ¡Vámonos! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Vámonos ya! ¡Y eso trae por ahí! ¡Ay, coño! ¡Huepa! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Cabe, corazón! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Eh! ¡Ay, corazón! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño que tiene ya mucha hambre! ¡Pobrecito! ¡Ya nos vamos, corazón! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.